Bien, en este primer vídeo de la serie que vamos a dedicar a aprender un poco la programación con el Arduino. Y antes vamos a ver cuáles son las estructuras más utilizadas en programación. Esto nos puede servir tanto para programar el Arduino como para introducirse en cualquier lenguaje de programación. Bien, existen programas en los que hay un inicio y secuencialmente se van ejecutando las instrucciones. Es decir, empezamos por la instrucción número 1, cuando acabamos la 1 realizamos la instrucción número 2, cuando acabamos la 2 hacemos la 3 y así sucesivamente hasta finalizar el programa. Estos son los programas más sencillos, pero generalmente no cumplen todas las necesidades de programación. Hay otros programas en los que también tenemos un inicio. Empezamos a ejecutar las instrucciones como antes. Empezamos con la 1, seguimos con la 2, 3, y llega un momento en el que necesitamos ver el estado de una condición y dependiendo de la respuesta a esa condición, si la condición se cumple o no se cumple, pues realizaremos una bifurcación en el programa. Si se cumple, hacemos otra serie de instrucciones y si no se cumple, pues haremos otras diferentes. Es muy posible que después, al finalizar esas instrucciones, el programa vuelva a seguir el desarrollo normal o secuencial. Esto es lo que se llama estructuras condicionales. Esto las veremos en un vídeo posterior. También tenemos otros programas en los que empezamos de la misma forma con una serie de instrucciones secuenciales y llega un punto vamos a poner 6 y llega un punto, por ejemplo, aquí en el que volvemos a ver el estado de una condición y dependiendo de la respuesta de esta condición, si esta condición se cumple o no se cumple lo que realizamos es una repetición de una serie de instrucciones es decir, si la condición se cumple vamos a ir repitiendo la 4, la 5 y la 6 hasta el momento en que esta condición deje de cumplirse y en ese instante pues continuamos con la ejecución normal del programa esto es lo que se conoce con el nombre de bucles es decir, que tenemos programas muy sencillos en los que haremos una instrucción detrás de otra de forma secuencial después tendremos algunos programas en los que tendremos una condicional es decir, una instrucción condicional una prueba si esa condición se cumple realizaremos una instrucción o varias instrucciones y si no se cumple otras diferentes esto nos permite tomar decisiones y realizar ciertas cosas dependiendo del resultado de esa decisión y después tenemos programas en los que necesitamos repetir una serie de instrucciones un determinado número de veces dependiendo de una condición si esa condición se cumple realizaremos repetidamente esas instrucciones y en el caso de que deje de cumplirse continuaremos con el desarrollo normal del programa en el Arduino tenemos la tenemos dos funciones denominadas setup y loop que se utilizan para son fijas todos los programas necesitamos estas dos funciones y se utilizan para lo siguiente la instrucción perdón la función setup la ediza una serie de instrucciones secuenciales con el objeto de inicializar variables o entradas y salidas es decir, que sería una una suerte de inicialización se ejecuta una sola vez al inicio del programa es decir, cuando estamos empezando el programa lo primero que hacemos es ejecutar la función setup que está formada por una serie de instrucciones y después cuando hemos acabado esa inicialización la programación de Arduino realiza otra función fija llamada loop que lo que se encarga es de realizar secuencialmente una serie de instrucciones de forma repetitiva sin ningún tipo de condicionante es decir, que se ejecuta sí o sí la instrucción 4, 5, 6 en este ejemplo repetidamente es un bucle infinito por decirlo así es decir en el loop lo que realizaremos será el programa principal que estará continuamente en ejecución mirando pues el estado de unas entradas o o actuando sobre unas salidas y en la inicialización lo que haremos será colocar qué patillas van a estar como salida o como entrada y la inicialización de ciertas variables por ejemplo si necesitamos comunicaciones de puerto o serie pues tendremos que inicializar y colocar los parámetros adecuados de esa comunicación en el setup eso solamente lo tendremos que hacer una sola vez y en el loop pues haremos todas las instrucciones repetitivas que de que coste nuestro programa bien vamos a empezar en este primer vídeo por un ejercicio muy simple vamos a ver primero el diagrama de flujo como veis aquí hay unos ajustes de valores iniciales es decir esto se puede hacer con variables con constantes y no van a cambiar durante el programa o con directivas de cine para definir una serie de palabras y asignarle su valor después tenemos una función setup que en este caso lo único que hace es ajustar una salida la salida que hemos llamado salida 1 como salida es decir para indicar que el programa ese pin en realidad el pin 2 va a actuar como salida es decir el pin 2 que tenéis aquí aquí lo vamos a programar como salida y después un bucle repetitivo que lo que va a hacer es que se vaya encendiendo y apagando un LED de forma intermitente es decir vamos a activar la salida a 1 y vamos a estar un tiempo con esa salida 1 ese tiempo la función que utiliza el Arduino se indica en milisegundos de ahí que la constante esta la hayamos ajustado a mil mil milisegundos es un segundo por lo tanto activamos la salida 1 esperamos ese tiempo ese tiempo asignado a la variable tiempo 1 será de un segundo después activamos la salida a 0 es decir apagamos el LED en el caso de tener conectado un LED al pin número 2 y esperamos el tiempo 2 el tiempo 2 lo tenemos ajustado a 2000 milisegundos o sea dos segundos y eso se repetirá continuamente ya que no hay condiciones es decir se repite este bucle continuamente por lo tanto el LED estará encendido y apagado encendido durante un segundo y apagado durante dos y así sucesivamente el último paso después de haber visto el diagrama de flujo el último paso sería convertir este diagrama de flujo en instrucciones que entienda el Arduino para eso lo que hacemos es traspasar esas instrucciones del diagrama de flujo en instrucciones o sentencias que entienda el compilador del Arduino bien como veis aquí hay tres bueno empezamos de la línea 1 aquí están numeradas las líneas de la 1 al 38 veis que hay una serie de símbolos que se utilizan para indicar comentarios si necesitamos un comentario de varias líneas lo que se suele utilizar es la barra asterisco al principio y el asterisco barra al final para delimitar esas líneas de comentarios estos comentarios no se tienen en cuenta a la hora de compilar es decir no se traducen en instrucciones para el microprocesador sino que son de aclaración para cuando estudiamos este programa al cabo de un tiempo pues seamos capaces de entenderlo cuando utilizamos comentarios de una sola línea pues empleamos las dos barras por ejemplo es muy habitual cada una de las líneas acabarlas con un comentario en el caso este no hay que cerrar el comentario porque al darle enter y pasar a la siguiente línea se entiende que el comentario ha finalizado es decir no es necesario el utilizar las dos barras como delimitador como si tenemos que hacer cuando utilizamos comentarios de varias líneas que funciones empleamos en este programa tan sencillo el primer programa que vamos a utilizar pues va a ser la función setup que ya hemos visto que es para inicializar en este caso como veis la función setup que tenéis aquí utiliza este formato void setup abre corchetes y cerramos corchetes estos corchetes lo que hacen es delimitar las sentencias que van a formar parte de ese setup y después esta palabra void sirve para indicar que la función setup no devuelve ningún parámetro es una función que en principio no necesita ningún parámetro para poder trabajar y tampoco devuelve nada como veis utilizamos una función el pin mode el pin mode es una función predefinida del del arduino que sirve para indicar en que modo queremos una determinada patilla o pin como queremos que la salida 1 sea o actúe como salida el formato sería pin mode indicamos el pin que queremos con el que queremos trabajar y el siguiente parámetro es uno de estos tres o output o input o input pull up ya veremos cuando veamos entradas que significa esto pero con la palabra reservada output lo que indicamos es que la salida 1 sea efectivamente una salida bien esa salida hemos indicado aquí que es la patilla 2 la patilla 2 del arduino después tenemos lo que hemos explicado ya el bucle repetitivo el loop que está delimitado también como veis por una llave de apertura y una llave de cierra que encierran una serie de instrucciones en este caso más de una y que lo que van a hacer es la intermitencia del led conectado a la patilla 2 para eso utilizamos como antes una serie de funciones predefinidas las dos funciones que utilizamos en este caso son digital write y the lie el digital write lo que hace es escribir en una salida digital un estado si ponemos la palabra reservada hide estaremos escribiendo un unológico o una tensión cercana a la tensión de alimentación y si ponemos la palabra reservada love estaremos escribiendo un cero lógico o sea un nivel muy cercano a los cero voltios como antes esta función recibe dos parámetros el primer parámetro indica con qué pin vamos a trabajar y el segundo parámetro indica en qué nivel queremos colocar ese pin y después tenemos la función de light que solamente recibe un parámetro ese parámetro es el tiempo en milisegundos con el que queremos que queremos permanecer como veis hay dos variables una la hemos definido con mil que será un segundo y otra la hemos definido con dos mil que serán dos segundos por lo tanto esperamos un tiempo de un segundo con el estado alto y un tiempo de dos segundos con el estado bajo y eso se realizará repetidamente de forma indefinida es decir el LED estará parpadeando un segundo a nivel alto y dos segundos a nivel bajo vamos a completar este vídeo simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar el programa uno al dosim y vamos a cargar el programa que hemos visto o que hemos explicado anteriormente y vamos a simularlo para eso en el curso vais a tener siempre disponible el código fuente de los ejemplos de los ejercicios que se propongan en cada tema y también la configuración de periféricos bien vamos a cargar el hino del ejercicio uno ahí lo tenéis este sería el código y vamos también aunque aquí ya lo carga por defecto pero vamos a ver cómo cargaríamos la configuración la configuración sería configure yo de bices y aquí pues cargar el ejercicio uno punto txt como veis este ejercicio lo que hace es despejar este panel de de periféricos y solamente utilizamos un led conectado a la patilla dos como podéis apreciar bien aquí tenemos el código fuente el código fuente se diferencia un poco de lo que hemos explicado en el sentido de que aquí tenemos la función void setup la tenéis aquí que es la misma que hemos explicado ya y después el bucle loop lo simula en este valga la redundancia en este simulador con la función mine la función mine que lo que tiene es empezamos con la función setup y después tiene un bucle while ya veremos los bucles while en otro video con una condición true o sea que se va a ejecutar siempre y que ejecutamos en esta en este bucle while pues la función loop y también esperamos si hay un evento serie vale en realidad este en este ejercicio como no estamos utilizando ningún puerto serie lo que vamos a hacer es ejecutar continuamente el bucle loop el bucle loop lo tenéis aquí ya lo hemos explicado que es el que realiza el programa principal bien vamos a simularlo para simular ya sabéis de otros vídeos que tenemos una serie de botones aquí para poder simular de forma continua o para simular paso a paso en este primer ejercicio vamos a ver paso a paso como ejecutaríamos el programa bien si damos a este botoncito de reset el programa automáticamente se va al principio de main y vamos a ejecutar paso a paso la primera instrucción sería esta setup cuando pinchemos otra vez nos vamos a ir a la función setup y ahora la siguiente instrucción que va a hacer es colocar la patilla de etiquetada con salida 1 que como veis es la patilla 2 la patilla 2 la tenéis aquí como entrada porque inicialmente todos los pines están como entrada vamos a ver que al ejecutar esta instrucción en la siguiente pulsación del paso a paso va a colocar la salida 1 en estado output aquí tenemos una i y veréis que al ejecutar colocamos la salida en modo output o salida bien vamos a seguir veis que ahora va a después de acabar el setup va al bucle while true y de ahí va a ejecutarse el loop continuamente vais a ver en la siguiente instrucción que se va a colocar la salida en este caso el pin 2 se va a colocar a nivel alto es decir va a pasar este 0 que tenéis aquí en azul va a pasar a rojo lo veis y va a estar un tiempo determinado este tiempo lo simula cuando pulsemos vamos a ver que esta instrucción tarda en ejecutarse no es una una ejecución instantánea sino que vais a ver que va a tardar un tiempo hay visto que ha tardado un tiempo en pasar a la siguiente ese tiempo se va a incrementar cuando pongamos la salida en 0 ahora está en 1 cuando ejecutemos paso a paso esta instrucción digital write salida 1 love pues la ponemos en 0 y cuando pulsemos en en el paso a paso la siguiente instrucción veréis que también tarda un tiempo más que la anterior porque tiempo 2 es de 1000 en lugar de 1000 que era el tiempo 1 veis que tarda un tiempo considerable en llegar a ejecutarse ese tiempo son 2 segundos y después vamos a ver que automáticamente va a ver si hay un un evento serial no hay ningún evento serial y vuelvo otra vez a repetir el bucle loop es decir volveríamos otra vez a colocar la salida en 1 estaríamos un segundo colocaríamos la salida en 0 estaríamos 2 segundos si lo ejecutamos de forma continua vais a ver que este LED se enciende durante un segundo y se apaga durante 2 lo estáis viendo vale bien no podemos medir el tiempo en 1 segundo y 2 segundos porque cuando cuando pinchamos aquí en el pin tenemos un tiempo de presentación máximo de 1 segundo de 1.000 milisegundos pero sí que podemos hacer una especie de cambiar la escala y ¿cómo cambiamos la escala? pues simplemente pinchamos en el en el código para poderlo cambiar y en lugar de 1.000 y 2.000 colocamos 100 y 200 y le decimos que adopte esas nuevas modificaciones con esas modificaciones si ejecutamos de forma repetida el programa veréis que el parpadeo del LED se ha aumentado es decir es de una frecuencia 10 veces superior a la anterior pero eso nos permite tomar medidas exactas del tiempo en el que está la salida a nivel 1 y a nivel 0 bien vamos a pararlo ya sabéis cómo funciona o deberéis saber porque hay otros vídeos ya que lo explican cómo funciona esta ventanita para ver y para medir tiempos vamos a trasladar el cursor azul a el primer flanco de subida para eso ponemos o seleccionamos azul flanco de subida y nos vamos hacia la izquierda y ya estaríamos ahí si quisiéramos ahora medir el tiempo en el que la señal está a 1 tendríamos que colocar el cursor rojo en el flanco de bajada este que tenéis aquí bien seleccionamos flanco de bajada cursor rojo y nos vamos hacia la izquierda dos veces y como veis la diferencia entre el cursor azul y el cursor rojo es exactamente 100 milisegundos que es el tiempo que ahora le hemos asignado a la variable tiempo 1 si ahora queremos medir el otro tiempo lo que podemos hacer es desplazar el cursor rojo a este flanco de subida vamos a colocar flanco de subida cursor rojo nos vamos hacia la derecha y ahora el cursor azul lo que vamos a hacer es seleccionarlo y colocarnos en el flanco de bajada este que tenéis aquí para eso nos vamos hacia la derecha y veis que el tiempo la diferencia entre el cursor azul y el cursor rojo es decir el tiempo en el que la señal está a nivel bajo el pin 2 en este caso es justo 200 milisegundos que es exactamente el tiempo que tenemos prefijado aquí en la variable tiempo 2 bueno y creo que con esto ha quedado bastante claro cómo funciona este primer ejercicio propuesto para el tema 1 os espero en el siguiente hasta luego no